cómo comenzar con el marketing digital my friend ya es jueves ahora si venimos con todas las ganas del mundo el día de hoy te voy a enseñar algo súper interesante hoy hablaremos de 5 tips o consejos sobre el marketing digital para principiantes así que my friend comenzamos y es que se oyen tantas cosas que si posicionamiento web seo tráfico pagado tráfico orgánico podcast email marketing calma my friend calma así que en este vídeo estos cinco tips o consejos te van a ayudar fácilmente a entender de qué se trata el marketing digital lo más importante del vídeo del día de hoy es de que no trates de hacer todo al mismo tiempo porque si no tus esfuerzos se van a diluir y no vas a ver los resultados que tal vez pudieras tener si lo haces poco a poco así que te sugiero que de esos cinco tomes el que mejor te convenga la plataforma que más entiendas o con la que más te sientas confianza la domines y sobre todo la trabajes hasta hasta que te quede muy claro de qué se trata ya después te vas a la que sigue y así sucesivamente para que puedas sentir este progreso y vea resultados en tu chamba tip número uno creación de contenidos esto es muy fácil de entender my friend recuerda que la mayoría de los usuarios entran a internet buscando soluciones a alguno de sus problemas entonces lo primero que tienes que hacer es crear contenidos que antes que nada no te siguen y este es todo el tiempo diciendo es que mi producto es maravilloso mi producto es increíble mi producto hace esto tenemos 50 años en eso a la gente ya no le interesa lo que la gente está buscando es soluciones prácticas fácil y claras ante una problemática que ellos tienen así que esta es la oportunidad perfecta para ti para crear estos contenidos que van a servir básicamente para llamar la atención de tu cliente meta es decir con estos contenidos les vas le vas a hacer ver a tu cliente qué tan buena onda eres porque vas a poder resolver muchísimas de sus problemáticas así que esta es una excelente oportunidad para que tú hagas esta conexión y este enlace con tu mercado meta para que te reconozcan al paso del tiempo como una autoridad en el tema y con esto creas es esta comunidad tienes que crear contenidos pensando en el usuario no pensando en ti tienes que crear contenidos y material como por ejemplo cómo empezar en el marketing digital pensar que me refiero tip número 2 el vídeo así es my friend todavía sigo escuchando por ahí en algunas redes y conversaciones y pláticas donde la gente dice como my friend el vídeo es la cosa del futuro y no claro que no el vídeo es el presente y tú lo puedes ver cada vez más y más en cualquier plataforma de redes sociales ya sea facebook e instagram en todos lados el vídeo ya es de suma importancia así que usa estos vídeos para hacer claras presentaciones de las bondades de tu producto o tu servicio siempre piensa en el usuario en como el usuario puede encontrar en tu vídeo de 30 segundos consejos o tips fáciles para resolver su problemática pero si te quieres ver como un máster te sugiero que entres de lleno a youtube youtube es el segundo buscador más grande del mundo después de google así que si puedes desarrollar contenidos alrededor de tu producto y servicio que sean prácticamente soluciones como por ejemplo cómo empezar con el marketing digital es a lo que me refiero tip número 3 my friend redes sociales o social media como la quieras ver en este punto es bien interesante la verdad es que nos obsesionamos muchísimo con los números de los likes seguidores y todo eso evidentemente los números es algo muy importante que considerar en cualquiera de estas plataformas pero calma calma no te obsesiones por querer manejar todas las plataformas al mismo tiempo recuerda que lo más importante y más al inicio es que puedas crear comunidad es lo más importante y así tal vez la siguiente pregunta que te hagas es bueno y qué plataforma voy a escoger esa es muy buena pregunta así que lo primero que tienes que hacer es entender qué tipo de audiencia está en esa plataforma e identificar si tú tienes forma de poder resolverle el problema a esa audiencia en esa plataforma y es tan simple como entender por qué una persona entra a facebook porque una persona entra a instagram porque una persona entra a youtube evidentemente no vas a entrar a facebook tratando de aprender sobre un dispositivo en particular pero vas a youtube y dices ok quiero saber quiero que me den un review de un dispositivo quiero saber cómo empezar en el marketing digital y antes de que pasemos al tip número 4 que es muy importante que por favor tienes que ver hay algo más importante que te tengo que decir así que acércate 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 un poquito más my friend suscríbete a mi canal my friend estoy seguro que este vídeo te va a enseñar algo nuevo así que por favor dale un madrazo a la campanita y suscríbete a este canal ahora sí tip número 4 publicidad pagada antes que nada no inviertas en ninguna plataforma en ningún lado primero entiende bien de qué se trata conócelá entiende cómo es el funcionamiento de esta plataforma porque la verdad es que hay muchísimas personas le hacen caso a fulanito o azotanito porque les funcionó o porque tuvo éxito con esto lo que le funcione a uno no necesariamente te va a funcionar a ti así que antes de que inviertas alguna lana primero entiende perfectamente bien de qué se trata esta plataforma así que de manera sencilla te puedo decir que la mayoría de las plataformas donde estás invirtiendo dinero funcionan en un formato como una subasta es decir si alguna palabra alguna frase o alguna segmentación en particular es utilizada por muchísima gente esto sube de precio y es más caro para ti así que imagínate cuando agarras 500 pesos y lo inviertes en una frase que es sumamente competitiva evidentemente el dinero se te va a ir en segundos y te vas a frustrar y vas a decir esto no funciona por lo que tienes que hacer tu chamba y es aquí donde se pone la cosa buena my friend no es lo mismo que inviertas 500 pesos vamos a suponer que tienes una empresa que vende pisos no es lo mismo que inviertas 500 pesos en la frase pisos a que inviertas 500 pesos en la frase pisos para hospitales entiende la diferencia y es ahí donde te puede generar buenos cambios que es lo que tienes que hacer pues tienes que invertir tiempo mucho tiempo en identificar estas oportunidades de palabras para que el tráfico pagado realmente valga la pena una de las grandes ventajas del tráfico pagado es que puedes obtener resultados de manera inmediata antes esto no existía me frenó existía el tráfico pagado ni en google y ahora con las segmentaciones en redes sociales la verdad es que es una maravilla muchísima gente no le gusta y piensa que no funciona pero no es que no funcione es que realmente se desesperan tratan de poner con 500 pesos un mensaje genérico a una audiencia genérica evidentemente esto no va a tener resultado y es aquí donde las agencias de mercadotecnia digital es que hacen su chamba lo que hacen es pues ver cuál es el mercado al que va tu mensaje hacer tu mensaje correctamente y hacerte una propuesta económica para tratar de convertir en algo ese mensaje que tú estás haciendo y tip número 5 el podcast ay este podcast fíjate que el podcast es una chulada muchísimas personas han encontrado en el podcast la forma correcta de poder comunicarse ya que no a todo mundo le gusta sentarse enfrente de una cámara y empezar a hablar o no a todo mundo le gusta escribir un blog y estar ahí echando el rollo o tomando fotos muchísimas personas han encontrado en el podcast la forma directa y tal vez un poco más privada de poder comunicar las ventajas de su producto su servicio ya sea por medio de tips consejos tutoriales o simplemente sentarse y hablar como el producto o el servicio que tú tienes te puede ayudar a las problemáticas que tú tienes así que es muy bueno el podcast pero si el detalle está de que cuando empiezas pues nadie te conoce y cuesta mucho trabajo crear esta comunidad al paso del tiempo así que uno de los secretos secretos muy buenos dentro del podcast es de que bueno si te vas a dedicar al podcast investiga cuáles son las personas que están hablando sobre el tema y trata de conseguir una entrevista trata de que te entrevisten así de esta manera empiezas a generar porque la audiencia que tiene esa persona te va a empezar a conocer y te va a empezar a seguir no tengas pena de preguntar porque la mayoría de las personas que hacen el podcast lo que están buscando es tener más y nuevo contenido así que prepara muy bien la presentación sobre quién eres qué es lo que mejor sabes hacer cómo tu producto tu servicio ayuda a resolver estas problemáticas y estoy seguro que las personas que tienen un podcast te van a dar la entrevista porque es lo que ellos realmente quieren 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 tener contenido bueno de personas que resuelvan problemas así que my friend si logras hacer esto el siguiente paso es empezar a crear tu comunidad hay te voy a dar un tip muy bueno para el podcast ya que hayas terminado el podcast extrae el contenido textual o sea pásalo a word o a texto etcétera hay muchas formas de hacerlo y utiliza este contenido para ponerlo en tu página web o inclusive puedes hacer pequeñas pequeños posts para tus redes sociales facebook instagram etcétera así que es muy bueno porque el contenido del podcast te genera muchísimo texto así que ponte las pilas con esto my friend así que my friend si esta es la primera vez que me ves agradezco muchísimo tu atención por favor considera suscribirte y no olvides darle un madrazo a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que hagamos un vídeo super cool como este yo me despido no sin antes agradecerte y desearte que tengas un día muy pero muy chingo bye o de audiencia que está en esa plataforma y si qué tipo de persona odia es evidentemente el tráfico pagado es lo más efectivo este vídeo se acabó este vídeo se acabó suscríbete 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 a